Bueno pues venga, otra carrerita que tenemos aquí, otra carrerita que vamos a disfrutar aquí lloviendo otra vez a mares hicimos decimos primeros vamos a poner un poquito de control de tracción, otro poquitito de frenos ese quería decir venga, casi nos comemos ya los primeros calma, calma venga, 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 podemos librar, venga me pongo abstract limis que si no me podía quitar de ahí, ya llevo el coche un poquito tocado, venga, venga venga, suerte no nos hemos dado vamos, vamos está complicadilla la cosa, eh ya sabéis que la estrategia, por lo menos por ahora, mientras estemos en rookie va a ser no meternos en demasiados líos y subiendo al safety rating vamos a poner los puntos, los máximos puntos posibles se está secando la pista, eh, la verdad que creo que hemos hecho bien el... poner lisos, en poner slips Va a salir bien la tontería, ya veremos, que aún queda carrera. ¿Cómo me has frenado ahí, amigo? Fallo mío, fallo mío, fallo mío, no tenerlo previsto, sorry, men. Ahora se han salido solos, venga, 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 venga. Venga, venga, parece que va bien la cosa de momento. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Por el momento, concentración, ¿eh? Nos llevamos al de atrás intentando pasarnos constantemente. Hay que intentar mantenerlo a raya lo máximo posible. Bien, de momento llevamos bien las ruedas. Quedan ahora mismo menos de 14 minutos. Venga, hay que seguir aguantando, ¿eh? Ah, mamón. Ah, es que hay veces que apuras, ¿ves? Por meterme ahora por fuera. Por querer apurar un poquito, ir un poquito más rápido. Hay veces que no es posible, ¿eh? No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que se va el coche largo todo el rato. Venga, venga, venga. Es una pasada esto de correr en lluvia también con estos coches. Es una puta pasada. Ahora ya le cuesta entrar al pajarito. Así que hay que ir un poquito más antelado. ¿Antelado? ¡Ahí va, que me invento palabras! ¡Habros! ¡Ya empezamos! Voy un poco más antelado, ¿sabes? Yo sí que estás antelado. ¡Me cago en dinero! ¡Venga, va, va! ¡A lo que estamos, tuerta! ¡Que se rifa un ojo! Bueno, de todas maneras me habéis entendido, ¿no? Este se ha salido. Venga, venga, vamos. ¡Venga! ¡No te me vayas! 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 ¡Eh, que me vengo arriba, eh! ¡Y a cantar bajo la lluvia! ¡Es un pequeño extraño ahí el coche! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, hay que aguantar! ¡Venga, venga, 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 venga! Las ruedas también deberían aguantar, ¿eh? ¡Gracias! 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 Estaba ahí, Canano, apretando, eh Esperando su oportunidad Ya decía yo que me estaba chuchando mucho el de atrás ¡Que perrete! ¡Si señor! Se me va a largo todo el rato el coche ahora, ¡vamos! ¡A por él! ¡A por él! ¡A por él! ¡Cano, ven aquí! ¡A por él! 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 Pero bueno, creo que va bastante mejor que el otro día, eh El otro día sí que fue un desastre bajo la lluvia ¡A por él! 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 ¡Chúchale ahí! ¡Cinco minutitos! ¡A por él! 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 Uy, vale, tenemos uno por aquí. Es que me han echado la pena. Yo he perdido totalmente la referencia. Venga, 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 venga. Tres minutos. Hay que aguantar, hay que aguantar que entramos en el top 10. Amarilla. Qué pirre, qué es, ni qué historia. Es que me estás contando. No me despistes ahora, no me despistes ahora que estamos acabando. No me despistes ahora, no me despistes. No me despistes. Pero entra, no me despistes. Cuidado, cuidado. Aquí al lado. Nada. Se han peñado esto en patinarse todo el rato y no querer entrar. ¿Cómo llevo el coche tan tocado? Bueno, que si llevo las slick, como os digo. Bastante estamos haciendo. Es una lástima porque íbamos bastante bien. Venga, entra. Venga, entra. Venga, entra. Bueno, una lástima porque errores no forzados, como en el tenis, eh. Tres, Juel. Aquí entra, chico. Ah, venga. Errores no forzados, como os estoy diciendo, como este otra vez. Pues nada, he perdido dos posiciones. Una lástima. Pero bueno, ahí estamos. Por lo menos estamos ahí aguantando. Haciendo una carrera un poquito más seria. Vamos a tener otra vuelta, eh. O sea, que venga. Ahora sí que hay que aguantar como sea. Ya %. Hay un troinecito ahí adelante, eh. Cuidao, cuidao, cuidao Uff Se han podido liar al final del todo, eh Son doblados Venga, venga Última curva Última curvita Entrando en meta ya, vale, vale, venga, venga Bien, bien, bien Bien, 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 bien Salme de Bien, chavales, bien, bien Bien, yo creo que ha estado muy bien, vamos a mirar ahora los resultados, que eso... A ver, momento de mirar, ves... Jajaja, cagandos cojones Algún día El día que haga yo algo que no pase nada raro, vais a echar hasta la bronca, seguro, eh Seguro Bueno, vamos a echarle un vistazo... Aquí a la página Uff, el... A ver si te da los resultados ya, porque... Es la host... No... Quito... Espera... Top 10 ya tenemos, vamos mejorando, vamos mejorando el currículum, quito a poco... Guapo salía yo ahí... Pues eso... Poquito a poco... Seguro... Ahí... Granito a granito, saliendo de la Rookie... Empezando ya a meterse en cosas ya un poquito más interesantes, que además nos han anunciado ya unas cuantas cosas... Si meten alguna serie que otra... Y recordar... Recordar que el lunes tenemos... El lunes tenemos actualización importante de contenido, de bugs y de... Cogir cositas y añadir cositas al... A lo que es el simulador... De factor 2 me refiero... Y... Vamos a ver, vamos a ver, el lunes estaremos pendientes... A mí me pillará un poco más tarde, porque... Tarde, tardes... Pero bueno, en cuanto llegue a casa me pondré a ver todas las novedades... Haremos algo... Pues por... Para ir probándolo... A ver qué tenemos de nuevo... El contenido de nuevo... El nuevo MV, BTCC... Etcétera, etcétera, etcétera... Nada más chicos... Yo de momento me despido... Ya sabéis... Nos vemos en... Próximos vídeos directos... O lo que quiera que hagan... Cuidadme mucho a todos... Un abracito para todos... Ya sabéis... ¡Egástalo! 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 ¡Egástalo!